Las cifras que voy a dar aquí, porque claro, lo que ha dicho aquí la doña es de broma, porque lo de la hucha de las pensiones es una, digamos, una derivada tercera o cuarta de la realidad, que voy a dar las cifras. Pero antes, perdóname, me tienes que perdonar, porque el señor Pedrosa, que ha intervenido antes, este politólogo del otro lado del Atlántico, es la única persona que ha puesto el dedo en la llaga sobre esta infame propuesta que ha hecho el comunista bolivariano totalitario, enemigo de la democracia y enemigo de España, que se llama Iglesias. Me refiero a lo que ha dicho, que no se lo he escuchado a nadie en este país y tiene que venir un extranjero, una persona de Allende de los Mares, para poner el dedo en la llaga. Y lo que ha dicho es clarísimo. El problema no es lo que haya dicho este miserable traidor a España de Iglesias, el problema es si la monarquía, es decir, su majestad el rey, piensa defenderse, o va a hacer exactamente lo mismo que su viceabuelo, que va a hacer las maletas y va a salir corriendo de España. Esta es la clave. Señor Felipe VI, ¿está usted dispuesto a defender la monarquía y a defender a España y a los españoles? Porque, le recuerdo, es usted el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene todos los derechos a defender la monarquía y el deber a defender a los españoles. Bueno, dicho esto, Roberto, vamos a ir por partes. Les voy a dar unas cifras para que tengan claro cuál es la situación real de las pensiones. Mire, este año el gasto no financiero en pensiones, es decir, el gasto en pensiones, va a ser aproximadamente de 160.000 millones de euros. 160.000 millones de euros. De ellos, las cotizaciones suponen 123.000 millones de euros. Por lo tanto, el agujero de las pensiones, señores pensionistas que les están engañando todos los partidos, excepto uno, que ahora hablaré de ello, el agujero de las pensiones este año va a ser de 37.000 millones de euros. No es un problema de que saquen de la hucha 2.000 millones, como dice aquí esta buena mujer, defendiendo lo indefendible. Que no es eso. El problema es que el agujero este año va a ser de 37.000 millones. De los cuales, ¿qué pasa con ellos? De los cuales hay 17.000 millones que van a tener que aportar, endeudarse con el Estado. Es que, querido Jesús, queridos amigos, al mes de agosto, la seguridad, el sistema de pensiones debía al tesoro público 51.000 millones, 16.000 millones más que el año pasado. En los dos últimos años se ha incrementado en un 82%. Y aparte, hay 3.000 millones, lo que ha dicho la doña, que van a salir, y estos son 7 y 3, 10, aproximadamente 20.000, 21.000 millones de déficit. Pero es que además, señoras y señores, hay 17.000 millones que el Estado da por diversos conceptos. El agujero es brutal. ¿Quién es el único partido? Pues claro, aquí, ¿qué es lo que dicen los PP, los de Ciudadanos, el PSOE? Pero, don Roberto, no hablemos de quién es el único partido. ¿Cuál, desde su punto de vista, lo que quiere la gente saber es cómo se puede solucionar el problema de las pensiones? Muy bien. Es sencillísimo. Miren ustedes. Se acaba con las... Solo el sistema autonómico, lo he dicho y lo repito, supone un despilfarro de 100.000 millones de euros. Pero no vamos a todo. Las duplicidades entre administraciones públicas suponen 26.000 millones. Retiren ustedes de ahí 27.000. Que, perdóname, lo tengo que decir, que el único que lo propone es Vox y el problema está solucionado. Van a hacer esto. O, por ejemplo, quiten ustedes el cupo vasco, que es un robo manifiesto de 20.000 millones de euros a todos los españoles del cupo vasco navarro, en lo que está de acuerdo el PP, en lo que está de acuerdo Ciudadanos. Bueno, estaba. Ahora ya no lo sé. Bueno, señoras y señores, es que España está despilfarrando cantidades gigantescas de dinero. Y estos señores pensionistas no se sostienen porque no les están diciendo a ustedes cómo se puede sostener. Repito, 37.000 millones el agujero total, 21.000 millones de déficit y 17.000 millones que el Estado aporta por otra serie de conceptos que, bueno, que viene aportando desde hace muchísimo tiempo. Estos, señoras y señores pensionistas, o ustedes hacen algo y se lo toman en serio, o verdaderamente acabarán como los griegos, que les han reducido las pensiones en un 40%. Pues han escuchado...